¡Gloria a Dios! ¡Qué contento estoy de estar contigo esta mañana! Para poder servirle al Señor, escuchar su palabra y que Él haga cosas nuevas en nosotros. Amén. Así que, abre esa camatagua esos oídos, ¿verdad? Yo escuchaba esos ventiladores y decía, ¿será que está lloviendo? Pero veía el solazo y decía, no está lloviendo. Pero sí está lloviendo ya la gracia de Dios sobre ti. Amén. Yo ayer fui a estrenar un caldero. Bien barato, lo compré en la carretera de Alquisimeto. Tres calderos grandes por 20 dólares. Estaban baratos, grandotes. Entonces yo agarré el chiquito y dije, voy a hacer una arepa. Y le puse aceite de oliva y me hice una arepita. Y cuando la metí, aquello fue inmediato. Se frió rapidito. Pero agarré una cuchara para darle la vuelta. Y la cuchara quedó, era tanta la, el calor del caldero. Tremendo caldero, fue una buena inversión. Lo amo mi calderito. Que la cuchara se medio, tocó con la masa. Y se quedó con una concha y una costra, que no había forma de quitársela. Entonces yo anoche, cuando me fui a acostar, puse la cuchara dentro de una paila con agua. Y en la mañana la saqué facilita. ¿Por qué? Porque la puse en remojo. ¿Sí o no? Miren la cara al de al lado. Y dígale, póngase en remojo esta mañana. Que usted, usted tiene pegada mucha costra, dile. ¿Quieres que te lo diga? La gente te ha hecho daño. Te han herido. Te han decepcionado. Te han traicionado. Te han maltratado. Tú querías que salieran por aquí, salieron por allá. Una guará, pero no estoy hablando de pequeñas traiciones. Estoy hablando aquí de mujeres que han sido abandonadas. Y algunas que están peor porque están abandonadas, pero tienen el piazo de marido ese en la casa y lo tienen que aguantar y seguirle planchando y lavando. Qué dura es la vida con nosotros, ¿verdad? Entonces se nos va formando una costra. Y ya no somos... Ya, epa, el diablo está tratando de echar bromas. Mucho cuidado. Ese micrófono no me lo toque en el nombre de Dios. El diablo se pone a formarnos una costra que nos va volviendo insensibles. Pero, ¿sabes? Había un hombre que tenía costras. Él tenía su piel sana normalmente. Pero llegó un día en que vio una costrica que se le estaba formando en el pecho. Y la costrica se iba poniendo negra y dura. Y él se la tocaba y al principio le dolía. Pero después ya en esa zona no sentía nada. Era como una gangrena. Pasaba la sangre, pero no sentía los nervios de allí. Y tuvo que sacar la conclusión. Tengo lepra. El día en que esta costra salga en la mano o salga en la cara, salga en otro sitio, me van a descubrir. Y cuando me descubran, voy a perder mi familia, mi negocio, porque los leprosos no podían participar de nada. Y eso es lo que va pasando con nosotros. El dolor de la vida nos va haciendo formar costras. Y llega un momento en que nos va retirando de los demás. Y como no recibimos cariño, nos vamos amargando. Y llega un momento en que nos quedamos sin nada. Hasta económicamente nos empieza a ir mal. Estar enfermo no es cosa del cuerpo ni del alma. Es de todo. Cuando uno está verdaderamente enfermo, se enferma su familia. Se le enferman los amores. Se le enferma hasta el bolsillo. Y este hombre sabía lo que le venía encima. Entonces un día estaba Jesús. Yo imagino lo difícil que era conseguir una cita a solas con Jesús. Qué difícil es que yo me deje tomar una foto contigo solo hoy. Mi. Hay COVID todavía. Hay que tener cuidado. Ahora nos mantenemos más alejados todavía que antes con esta pandemia. Pero siempre uno quiere tomarse una foto con esa persona famosa y es difícil. Pero este hombre lo logró. Se llevó a Jesús aparte. Y estaban ellos dos solos. Y el hombre se desabotonó la camisa. Algo que no haría ni frente a su esposa, ni frente a nadie. Y le mostró a Jesús la costra. Y cuando Jesús vio la costra, Jesús era Dios y era hombre. Tenía un corazón humano. Jesús se conmovió. Porque Jesús, así como el hombre veía lo que le esperaba en la vida, Jesús también lo veía. Entonces el hombre le dijo a Jesús unas palabras que son como mágicas. Unas palabras mágicas. Si tú quieres. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes hacer desaparecer esto que ha aparecido en mi pecho. Y Jesús extendió la mano y tocó la costra. Tocó la costra y dijo, sí quiero. Queda sano. ¿Qué tal si tú en esta mañana no solo viniste a aprender como si fuera un curso, viniste a sentir, viniste a experimentar y deja que Jesús te toque la costra? Así como el agua anoche invadió la costra que había en mi cuchara de cocinar y la fue suavizando y esta mañana me bastó sacarla de la olla y la costra se cayó sola. Dile a Jesús, Señor, si tú quieres, tú puedes devolverme la alegría que yo perdí. Tú puedes devolverme la vida. Había otra mujer que ya no tenía ganas de vivir. Su debilidad era extrema. Ya no era capaz de cocinar, ni de coser, ni de limpiar. Estaba débil. No tenía fuerza ya ni para llevarse el alimento a la boca. Esa mujer tenía 12 años de rames de sangre en su parte como cuando una mujer menstrua, pero más todavía. Eran 12 años, había ido a todos los médicos que se conocían. Se había gastado todo el dinero en tratamientos y ya no tenía fuerza ni para comer. Tenía que pedirle a la hija prácticamente que la ayudara a llevarse el alimento a la boca. y una amiga le dijo tú no sabes que por allí anda Jesús de Nazaret. Los ciegos han visto, los paralíticos han vuelto a caminar, hay un leproso que lo curó, hasta muertos ha resucitado. y ella pensó si yo tan solo tocara el ruedo de su falda yo sería sana. Y agarrando fuerza de donde no las tenía caminó y caminó. Se agarraba por las paredes, la hija la ayudaba, llevaba un palo en la otra mano como un bastón. Ay, pero cuando llegó que decepción tan grande, aquello parecía la procesión del nazareno. No había forma de llegar hasta él mucho menos de contarle todo ni de hablar con él. Fue haciendo fuerza como pudo y Jesús estaba hablando con un señor que se le acababa de morir la hija. Y entonces le tocó el ruedo con esa fe y en eso Jesús paró a todo el mundo. En Israel habían dos clases de personas que uno no podía tocar. Un leproso o una mujer con la regla. Una mujer con derrame. Una mujer con derrame era considerada impura y si uno la tocaba uno quedaba impuro también. Esa mujer ni loca iba a decir en público que ella tenía un derrame hace 12 años porque lo mismo le caían a pedrajo. porque eso es todo el pueblo que daba impuro. Y Jesús dice de mí salió una fuerza. ¿Quién me tocó? Y San Pedro dice todo el mundo. Todo el mundo te ha tocado. Mira la diferencia. En todo el mundo hubo milagros. No. Lo habían tocado sin fe. Dile al del lado no lo toques sin fe. No te acerques sin fe. Lo había tocado mucha gente pero habían tocado sin creer que él podía. Y esta mujer débil de repente cuando lo tocó sintió como si se tuvieran tomado tres Red Bull juntos. Tres Red Bull con un pote de carnicina y un frasco de bobril y un bicho de esas proteínas que usan o fisiculturistas. La mujer se puso como Popeye después que come espinaca y cuando volteó la hija la vio por primera vez sin ojeras y hasta tenía los cachetes rosados. Esas manos y patas de rana platanera que tenía de repente estaban calenticas y rosadas y se revisó y estaba seca por primera vez y le dice ay señor fui yo fui yo hija tu fe te ha curado hoy vinimos a encontrarnos fue con Jesús yo no soy nadie diga al del lado el padre Roberto es como una concha de arepa diga al del lado diga al del lado lo que hace es estorbar yo le pido a Dios que yo me convierta completo como San Antonio para que yo no estorbe más pero el Señor si es poderoso denle un aplauso al Señor Él sana a los enfermos expulsa a los demonios calma las olas y la tempestad este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos expulsa a los demonios calma las olas y la tempestad denle un aplauso a Jesús aplausos y entonces yo vine hoy para acá como San Cristóbal ya han visto los cuadros de San Cristóbal que carga el niño Jesús encima yo vine hoy con Jesús encima yo vine hoy en el nombre de Jesús y diga al del lado usted es como una cebolla pero no porque da ganas de llorar dígale sino porque tiene capas la capa más externa es su cuerpo después hay una capa más interna que es su mente mire la cara al de al lado se casi seguro que tiene problemas mentales diga al del lado usted es demente y más adentro está el espíritu el alma el diablo sabe lo que pasa en tu cuerpo porque lo puede ver todo sabe si tú tienes un cáncer un tumor una psoriasis él ve el cuerpo y lo puede ver pero ya la mente él no puede ver mucho diga al del lado él no sabe lo que piensas así que cuidado con esa lengua diga al del lado el diablo trabaja ciegas porque él no sabe lo que no sabe nada es lo que pasa en tu corazón él no sabe si tú estás en gracia o no lo estás si tú estás en paz con Dios o si tú vas para el infierno él trabaja a ciegas pero Dios si lo sabe todo a mi me encanta un salmo es impresionante ese salmo del rey David es el salmo 139 diga al del lado no habían inventado los ecos ni la tomografía ahora él dice repita conmigo señor tú me sondeas y me conoces o sea diga al del lado Dios si puede ver el eco tuyo dígale usted nunca se ha hecho un eco con Dios yo si me lo hago yo me siento así en silencio y digo señor sondeame y me cuentas porque yo tengo un amigo que se llama Toto que es médico que él es especialista en ecografía y yo el otro día tenía un dolor en un pie yo quería saber si mis venas llevaban bien sangre y traían mis arterias sangre del pie no me vaya porque yo soy diabético y fui para allá y él me puso un aparatico en el talón y me dijo padre el pie está bien tiene buena circulación no es perfecta pero la sangre circula él vio lo que había con el eco y me contó entonces yo me puse contento si me hubiera dicho que había un problema me hubiera puesto un tratamiento no es así hasta me hubiera operado porque en el eco se ve claro lo que uno tiene dígale al lado dile a Dios que te sondee él es el que lo sabe todo él puede saber si tú estás por ejemplo bajo la influencia de Satanás porque fuiste a los centros espiritistas porque jugaste con la Ouija porque te gusta ver películas de misterio ¿para qué tú ves eso? le dante la mano a los que comen moco allá hay una que la levantó pues de esa costumbre porque el moco recoge toda la basura para que no le entre usted en los pulmones y usted se la mete en el estómago una guardiazco diga al de al lado el que ve películas de terror es como el que come moco el conjuro la monja tú no ves que esas cosas vienen de allá abajo ¿no es así? para que usted se sienta contaminado si usted se toma una coca cola con una cucharacha adentro muerta no, que asco ¿verdad? una vez una señora a mí me dio un guarapo de papel aunque tenía una cucaracha adentro porque en la panela venía la cucaracha muerta así que más que asco yo por supuesto no me lo tomé yo la vi a la cucaracha que me miraba así por el vaso así donde usted vea que están las cosas de la tiniebla no pierda tiempo en eso no se ensucie pero en esas cosas sobre todo ¿sabes cómo toma poder el enemigo dentro de tu corazón? dígalelo con el rencor la gente esa que se pasa toda la vida dándole vuelta a algo malo que le pasó una vez esto tengo tiempo que no lo cuento iba un venezolano para España y hoy en día para ir de Venezuela para España hay que agarrar un avión hasta Turquía y en Turquía hay que agarrar otro para Hamburgo y el de Hamburgo para España son como 18 horas ¿quién no se aburre 18 horas? él vio películas en el avión leyó una revista pero se murió de aburrimiento vio que había al lado un chino que no era este este es Rubén el otro chinito pero es chinito él tenía una técnica que no se aburría el chino tenía una sonrisa y el chino lo que hacía era así con los dedos haga así y entonces dice debe ser una técnica oriental y el venezolano empezó pero se aburría igualito y le dice chino yo hago como tú para concentrarme para no aburrirme pero me aburro igualito y el chino le dice es que a ti te falta la pelotica le moco entonces hay gente que hasta se cambia el nombre una vez trajeron del extranjero unos cantantes y una de ellas no se llama Teresa pero pongamos llamada Teresa yo los fui conociendo con su nombre cada uno nos presentamos ella me dice a mi Teresa divorciada y en su país usan ese apellido divorciada no es que yo soy divorciada y a mi que me importa que tú seas divorciada esta se había puesto como nombre el trauma que tenía el dolor que tenía y por eso hoy tú tienes que dejar que el señor te purifique de todo eso diré al del lado pero échale una ayudadita porque hay gente que se agarra de eso del rencor de la mala experiencia de la frustración del dolor de la violación de lo que sea y no quieren vivir más nada la gente si es rara ¿sí o no? una cosa que te hace daño y tú la retienes diré al del lado suéltalo suéltalo ya eso ya pasó dale un aplauso a Dios que lo libera póngale la mano al de al lado en el hombro y diga Señor haz que deje de ser una víctima y empiece a disfrutar como un sobreviviente amén quítele la mano ya a la novia deje eso bueno en un momentico nada más dejar de estar pegados del pasado con la ayuda del Señor no psicología yo no estoy dando psicología yo estoy declarando lo que Dios quiere hacer dentro de ti que tú dejes de estar viendo para atrás diga al del lado para atrás el cangrejo usted no tiene que estar viendo para atrás usted no se da cuenta que Dios lo hizo a usted todo para adelante para donde le puso la nariz y los ojos y la boca y el pecho y las orejas algunos demasiado para adelante y con los tapabocas se le están poniendo más para adelante todavía para atrás Dios puso una sola cosa y gracias a Dios lo que sería horrible es tener que estar viendo eso lo que uno no tiene que ver más sale para atrás entonces deje eso atrás mire yo le digo una cosa en cuestión de liberación y estamos empezando por la liberación a mi una cosa que me alegra mucho me alegra mucho y es que el Señor cuando nosotros nos convertimos a Él y en esta mañana vinimos a convertirnos a Jesucristo amén nos hace una criatura nueva como nos hace dice la Biblia repita conmigo ahora somos criaturas nuevas lo viejo ha pasado y lo nuevo ha comenzado yo no soy esclavo de ningún pasado yo no tengo pasado Jesucristo le dijo a Nicodemo si tú no vuelves a nacer tú no sabrás lo que es el reino de Dios y el libro de las lamentaciones dice que la relación de Dios con nosotros el amor de Dios por nosotros la misericordia de Dios por nosotros es nueva cada mañana amén amén te perdonó o que se quedaron atrás tú eres quien te estás haciendo daño amén ahora ustedes quisieran recibir en este momento el perdón de Dios de todos sus pecados si o no si sepa una cosa es posible el otro día fui para Churuguara y no había padre en esos días en Churuguara y llegué y le dije a Monseñor del Prete voy a escribir una carta al Papa Francisco para que le vas a escribir una carta al Papa Francisco para que me dé permiso para perdonar todo el mundo en el nombre de Dios así y tú le vas a pedir eso al Papa yo te lo doy me dijo cuando tú veas que las personas no se pueden confesar ese mismo día y están arrepentidas diles que Dios las perdona y después hicieron algo grave como abortar un adulterio haber ido a los brujos haber matado a la suegra algo así o haberle metido veneno a la nuera en la sopa que se confiese ¿verdad? y si es asesino que vaya preso pero si tú le predicas el amor de Dios y el Señor me ha dicho Roberto yo quiero que tú lo que prediques por ahí sea mi amor mi perdón mi misericordia no juicio ni condenación el infierno existe pero yo no quiero que nadie vaya para allá yo quiero que todos se salven y diga al del lado y la salvación es gratis y cuando tú estás salvado el diablo no tiene donde agarrarse contigo no te puede oprimir no te puede tocar porque tú estás salvado por la sangre de Cristo una vez me dijo a mí un evangélico gordo conviértete como si no supiera quién era yo ahí me conocen más que la arepa con queso blanco y digo ¿y para qué me voy a convertir? para que Cristo te salve le digo a mí ya me salvó y ya yo recibí el Espíritu Santo y lloro en lenguas alabados y a Dios usted es católico y yo digo claro y tú eres evangélico a mí Cristo me salvó amén pero hay gente que pasa toda la vida por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa por mi culpa por mi culpa no dígalo dígalo una sola vez y listo dígalo de corazón y listo las culpas también hay que dejarlas atrás y entonces pongamos que usted cometió un pecado horrible en el 2007 en Cúcuta imagínese un pecado horrible en el 2007 en Cúcuta y que usted lo hizo entonces llega el diablo y te dice tú no te acuerdas de lo que pasó en Cúcuta si tú estás salvado ese fue el otro ¿cuál otro? el que ya Jesús me liberó yo soy una criatura nueva yo no soy el que estuvo en Cúcuta porque Cristo dice en el libro de Miqueas repita conmigo yo no estaré enojado para siempre para que no se desanimen frente a mí y sus pecados los arrojaré en el fondo del mar el último capítulo del libro de Miqueas para mi es de los más bellos de la Biblia en el fondo del mar mire el hombre el ser humano no ha llegado a la luna pero no ha llegado a lo hondo del mar allá están sus pecados ya Dios no los recuerda denle un aplauso a Dios por eso pero eso es si usted se arrepiente sinceramente amén al inicio de este retiro yo rifé un cuadro ¿si o no? pongamos que yo digo levántese la persona y no se quiere levantar agarre su premio y no lo quiere agarrar ah yo no decir te lo llevas porque te lo llevas no si no lo quieres no lo quieres es un regalo Dios te regala el perdón pero tú lo tienes que recibir ah te voy a decir una cosa muy bella tu perdón no es barato digaselo al del lado digaselo al del lado salió bien caro salió bien caro y lo pagó Jesucristo el otro día me llegó un paquete de Estados Unidos y tenía una colonia Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent y una colonia Yves Saint Laurent es cara pero a mi me salió gratis la tengo allá en la casa me salió gratis a mi no me costó nada pero es una colonia cara ¿si o no? nunca será una colonia barata o el que la pagó tuvo que soltar como 70 dólares voy a decir a Rifo entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? tu perdón para ti es gratis pero a Cristo le costó la vida piensa en este momento en el crucifijo esas manos que curaban a los enfermos merecían ser atravesadas por un clavo ¿si o no? esos pies que buscaban la oveja perdida merecían un clavo para atravesarlo esa lengua que nunca dijo una mentira ni una mala palabra merecía estar seca como una teja ese pecho que nunca albergó un mal sentimiento merecía esa lanza y esa cabeza que nunca tuvo un mal pensamiento merecía esa corona de espinas ¿pero qué decimos de tus pies? que han andado caminando caminando en la senda del mal ¿qué decimos de tu mano que se ha cerrado para no darle una limosna una ayuda al que la ha necesitado? ¿qué decimos de tu corazón que alberga tanto celos tanta envidia tanta envidia tanta rabia ¿qué decimos de tu mente? que has pensado hasta en suicidarte has odiado has juzgado con esa mente y con ese corazón y no hablemos de tu lengua porque tu lengua es un universo de mal un pequeño infierno dentro de tu boca donde arde mucha gente yo te pregunto tú y yo si merecemos esa cruz ¿sí o no? pero diré al de al lado él tomó tu lugar yo le tengo celos a esa niña ella está aquí chiquita te pido que me entiendas lo que estoy diciendo porque si tú eres de Jesús desde chiquita tú vas a ser santa toda la vida y nunca te va a tocar el enemigo y vas a estar llena de luz y vas a ser una gran santica pero para los viejos también hay esperanza aunque estemos viejos en crímenes y maldades Jesús esta mañana nos puede devolver nuestro corazón dame un nuevo corazón Señor un corazón un corazón para lavarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón Señor Dios dice ¿cómo lo quieres? limpio limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor limpio 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 como el cristal como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor Señor pues si Dios se lo puede dar pero tiene que haber un momento en que tu recibas ese don a mí me pasó a mí me pasó a los 16 años yo era un niño santo antes pero mi familia se hizo espiritista y yo a los 11 años era un Harry Potter criollo un brujito un brujito muy poderoso y malo y quería crecer para ser un brujote ese era mi sueño pero no era el sueño de Dios gracias a Dios y a los 16 años fui a un grupo de oración y escuché que Jesús decía en el evangelio el hijo del hombre vino a buscar lo que se me había perdido y yo en ese momento descubrí que yo era lo que me había perdido a Jesús y me entregué a él esa noche me pude confesar y me bajó el Espíritu Santo ¿ya se aburrieron? que se van a aburrir si le estoy contando una vida ajena le estoy contando la vida del Espíritu Santo de Jesús y la mía el día en que nos encontramos los cuatro el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y yo y yo quiero que a ti te pase lo mismo y a los que me están escuchando por la voz de Jesús también en su casa que le pase lo mismo porque el Hijo de Dios Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido amén y cuando una mujer se le pierde una blusa muy bella que ella tenía la dejó de usar porque ella engordó pero se metió en un régimen de cero carbohidratos se volvió keto paleo y se puso fina hasta se hizo una liposucción y se operó le quitaron los pellejos y dice donde estará mi blusa blanca que me quedaba tan linda y cuando la encuentra ¿cómo la encuentra? vieja y percudida ¿si o no? entonces la lava la plancha y se la pone otra vez diga conmigo Señor Lávame y plánchame para que me puedas usar dile al del lado tú eres la blusa vieja sal de ese escaparate déjate la va y plancha este día y Dios a ti te ama tanto a ti te quiere tanto Él te sondea y dentro de ti ¿sabes lo que encuentra? la imagen de Él dile al del lado tú eres un retrato de Dios pero hay que echarte y una limpiadita cuando nosotros nos toca el Señor nos limpia el Señor con su sangre nosotros somos un hermoso retrato de Jesucristo y Él quiere que la gente lo vea Él en nosotros ¿túes están dispuestos ustedes a que el Señor los perdone y los salve en esta mañana? ¿si o no? si a costa de lo que sea ¿si o no? si Él ya hizo su parte a costa de su vida lo que te va a pedir es que hoy digas Señor aunque me cueste dejo el pecado no quiero pecar más el chismoso que se controle el ladrón que devuelva discretamente lo que ha robado el que se la pasa viendo pornografía que no vea más pornografía el que tiene relaciones sexuales impuras que le diga a esa persona y aunque me cueste la vida y aunque me duele el alma yo te juro mi vida que te tengo que olvidar se acabó se acabó el que iba para los brujos boten la basura el tabaco el amanzaguapo el que tengo pisado el retrato de María Francia todo eso va para la basura solamente Jesucristo y no le tenga miedo a la brujería diga conmigo donde ronca tigre no hay burro con reumatismo si Cristo está en mí no es verdad nada me puede pasar amén entonces en este momento yo te invito a cerrar los ojos y que le entregues tus pecados al Señor que reconozcas tus pecados ante el Señor ser humilde es algo muy grande puedes llegar a decir yo soy un chismoso yo soy un desconfiado de Dios yo soy un amargado yo le echo daño a la gente con mi carácter yo he maltratado yo soy una persona muy envidiosa yo soy así Señor y no quiero seguir siendo así a mí me vence la flojera o el deseo de dinero a mí me vence la infidelidad matrimonial o me vence el ser un traidor cuando me interesa algo pero así pecador como soy tú me quieres Señor y me puedes hacer nacer de nuevo como una criatura nueva por eso simplemente te pido perdón Jesús perdóname Señor perdóname Señor y devuélveme la vida perdóname Señor perdóname Jesús y devuélveme la vida perdóname Jesús perdóname Jesús perdóname Jesús y dame un chance más cántale a Jesús en la cruz perdóname Señor perdóname Señor y devuélveme y devuélveme la vida perdóname Señor perdóname Señor y dame un chance más perdóname Señor perdóname Señor Y dame un chance más No los oigo, díganle al Señor todos Perdóname Señor Y devuélveme la vida Perdóname Señor Y dame un chance más Perdóname Señor Y devuélveme la vida Perdóname Señor Y dame un chance más Yo me alejé De ti y herí a mis hermanos Llegué a odiarme a mí mismo Y con mis vicios Me hice daño Hoy vuelvo a ti Ante la cruz Lebroso, ciego y muerto Levanto mis manos Con esperanza Perdóname Señor En tu inmenso amor Perdóname Señor Y devuélveme la vida Perdóname Señor Y dame un chance más Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Y dame un chance más Perdóname Señor 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 Perdóname, Señor, y devuélveme la vida. Perdóname, Señor, y dame un chance más. Todos. Perdóname, Señor, y devuélveme la vida. Perdóname, Señor, y dame un chance más. Ahora, yo quiero que tú sientas la mano de Jesús en tu corazón. ¿Cómo la sintió aquel leproso? Y Jesús te perdona los pecados que tú tienes en conciencia, y los que has olvidado, y los que hiciste sin darte cuenta. Y te abraza contra su pecho. Porque Jesús te ama. Dios es bueno, te creó y te ama. Y te perdona. Y te da un chance más. Te devuelve la vida. La vida del Espíritu Santo está corriendo aquí en esta mañana. Está pasando por aquí el Señor. Está rompiendo cadenas de personas amarradas a vicios. Más bien te va a dar virtudes. Está moldeando caracteres, formas de ser. Está dando otra visión de la vida. Él te dice hoy en el oído, yo nunca te dejaré, ni te abandonaré. Él está aquí. Abraza a Jesús. Abrázalo como el hijo pródigo abrazó a su papá. Como la ovejita abrazó al buen pastor cuando llegó en la noche. Perdóname, Señor, y devuélveme la vida. Perdóname, Señor, y dame un chance más. Perdóname, Señor, y dame un chance más. Sienten que estamos en el cielo, ¿sí o no? ¿Quiénes sienten que estamos en el cielo? En este momento ponte en las manos de Jesús como un barro para que Él pueda moldearte. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida. Rompe mi vida. Hazla de nuevo. Yo quiero ser para mis hermanos y para ti un vaso nuevo. Yo tengo una amiga, no sé si se habrá muerto porque estaba vieja la última vez que supe de ella. que es esposa de un doctor con hijos, un doctor famoso, pero la vida se le fue vaciando. Y un día decidió suicidarse. Y agarró un vaso y echó muchas medicinas, alcohol, y se sentó en la cama. Y sobre su cama había un crucifijo que le regalaron el día de la boda. Ella estaba decepcionada. Y se volteó y le dijo al Cristo, salud. Y cuando se fue a tomar el veneno, sintió que le metieron una sola patada por la espalda y cayó en el piso y el vaso más allá. Dile al diálogo, ojalá Jesús te meta una buena patada y también. La patada fue una medida desesperada, yo creo que del ángel de la guarda. En nombre de Jesús, amén. Y cayó el veneno allá y ella aquí y sonó el teléfono. En ese tiempo no eran celulares. Ella se paró y fue para el teléfono. Y cuando contestó, era la hermana o la prima, no sé quién, una amiga. Y le dijo, mira, hay un padre tan bello. No soy yo, era el padre Tardif. Yo también soy bello, pero... Entonces, él es tan bello y ya pensó, si Dios me tumbó la cosera con él, yo mejor voy donde el padre. Y cuando llegó donde el padre, el padre la vio así de lejos y apenas la vio, le dijo, yo te absuelvo de todos tus pecados. Digo, pero ¿cómo sabe usted? Es que uno es un cura viejo. Uno ve a una mujer deprimida, pero de aquí para allá. Y uno sabe que cuando uno está deprimido, uno se quiere morir. Cuando uno sufre mucho, uno se quiere morir, quiere cortar la luz, que se acabe esto. Porque esa es la obra del enemigo. Y entonces él la perdonó y ya se sintió perdonada. Pero al tiempito, hubo un problema con el padre Tardif, que él estuvo haciendo una misa sanación. Y se curó una prostituta que tenía cáncer en el estómago. Y la prostituta decidió hacer un grupo de oración en el burdel. Un día a la semana cerraban las puertas, nos dejaban entre los clientes, oraban y estudiaban la Biblia. Diga, ellas también tienen derecho. Y entonces decidieron hacer un retiro de prostitutas. Invitaron a toda la asociación, a la federación. Y el padre Emiliano le dijo a esta mujer que ella le iba a predicar a las prostitutas. Ella le pedía a Dios que le iluminara por donde y Dios no le decía nada. Y llegó el día en que fue a la casa de retiro. Y está ese poco de prostitutas ahí como gallinas en fiesta de tigre. Porque esas nunca habían ido por una iglesia. Y cuando ella pasó para la capilla a pedirle luz a Dios. Las prostitutas como que pensaron, la cosa es allá. Esa también es prostituta. Vámonos todas para allá. Y cuando ella terminó de rezar, volteó y estaban todas esas mujeres sentadas esperando su retiro. Y ella lo que vio fue un jarrón de cristal lleno de agua limpia. En el que habían unas azucenas blancas. Y ella fue y agarró todas las azucenas chorreando aguas así fresquitas de la mañana. Todavía tenían rocío. Y le dijo, han pasado muchas cosas en tu vida. Pero Dios te ve como estas flores. Tenían que recoger las lágrimas con coleto. Porque tú eres una hija. Tú eres un hijo de Dios. Y cuando Dios te ve, Él no piensa en lo que tú has hecho. Él piensa en lo que Él ha hecho. Dile al del lado, Dios te ama. Tú le saliste bien, dile. Has sido un poco loco. Pero tienes esperanza. Dios siempre está perdonando. Lo que hace falta es que tú lo aceptes. Amén. Y Él te trajo esta mañana, padecite, hasta hoy tus pecados. Yo perdono. Yo quiero borrar todo eso. ¿Tú aceptas que lo borres, sí o no? Sí. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Piensa en lo que estás diciendo. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ya nos perdonó, sí o no. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ahora póngase la mano en el corazón y diga. Danos la paz. Un aplauso al Cordero de Dios que nos da la paz. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Voy a pedir un tonito un poquito más alto Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Ahora vamos a ver, las mujeres se callan la boca todas Pues eso cuesta, pero trate Y yo quiero escuchar nada más a los hombres Una, dos y tres Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Más duro, su amor, su amor está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Ahora hagan así, los hombres El mundo está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Eso, los mero machos Ahora vamos a darle permiso a las mujeres Ellas solas con las muchachas del coro Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Ahora vamos a cantar Y tú Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Por todo el mundo tú lo harás correr Todo el mundo, uno, dos y tres Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Por todo el mundo, uno, uno, dos y tres Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr Y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr A todo el mundo tú lo harás correr Y a todo aquel que encuentres dale de ese amor A todo aquel que encuentres dale de ese amor Y a todo aquel que encuentres dale de ese amor, a todo el mundo dale de ese amor Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Su amor, su amor, su amor está corriendo ya Por todo el mundo está corriendo ya Un aplauso al amor de Dios Saben que ayer fue el día del corazón de Jesús Y sabes que Él me dijo anoche, estaba yo bien cansado Ya me iba a acostar Y el Señor me dijo, ay Roberto, que si hubiera un Dios más arriba le diría que rezarás por mí Tú, corazón de Jesús Porque voy a rezar yo por ti si hubiera un Dios más allá arriba El Padre es mayor que tú, ¿quieres que reze por ti? Ay si Roberto Imagínate eso Jesús, yo rezando por ti ¿Y por qué quieres que reze? Y Jesús me dijo, es que estoy enamorado solo ¿Tú estás enamorado solo? Si Porque yo amo a la gente, pero la gente no me para ¿Sabes qué triste es estar enamorado solo? Yo no voy a decir que levanten la mano los que han estado enamorados solos Porque ustedes han estado enamorados solos Y buscando que les hagan caso y nadie les hace caso ¿Verdad que eso es triste? ¿Sabes quién está enamorado solo? Dieron que sí Ustedes díganle a Jesús, Señor ya no estás enamorado solo Tú me quieres, yo te quiero En el momento en que tu corazón Da un latido de amor por Jesús Se te perdonan todos los pecados Porque entonces lo que hay entre Dios y tú es amor ¿Quiénes aman a Jesús? Dígale Señor Señor Tú me amas Y yo también quiero amarte Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti, Señor Siempre confiaré Te amaré Te amaré Hasta el fin Levanta tu mano a Jesús Y dile Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti, Señor En ti, Señor Siempre confiaré Y te amaré Y te amaré Hasta el fin Y te amaré Hasta el fin Y entre Dios Todo, porque el muchacho Casi no le salía Hasta que al final salió Un muchacho hermoso Como yo Yo nací de 5 kilos 600 gramos Una belleza Catirito El muchachito bello El niñito Lloraba con toda la fuerza Estaba sano Lo medio limpiaron Se lo pusieron a la mamá Y buscó la teta Y se pegó a chupar Y en eso Están esperando la placenta Ya va Que parece que hay otro muchachito Y salió un sute Flaco Chupadito Ni respiraba Tuvieron que darle masaje Meterle un tubo por la nariz Para que respirara Ni se lo enseñaron a la mamá Se lo llevaron para la Para la cosa La guardería La incubadora Lo metieron ahí Le hicieron 3 operaciones Del corazón Dos de los pulmones Una de los riñones Ya estaba más operado Que el hila morillo Y entonces Pobrecito Tuvo por aquí Tuvo por allá Y nada La mamá lo miraba de lejos En la cuna Al gordo se lo llevaron Para la casa Y el sute ahí Moribundo Entonces Llegó un momento En que los doctores Dijeron Mire ya le gastamos El seguro Aquí ya no hay forma De operarlo más Vamos a dejarlo Que se lo lleve la vida Porque eso es lo que Vas a sufrir Lo que sonaba Era que Entonces una enfermera Que estaba ahí Dice Doctor Ya usted no puede Hacer más nada No Usted me deja Que yo pruebe algo Alguna brujería No Dice No Yo no soy bruja Yo soy de la renovación Carismática católica En cagua Ah De corinza Si Entonces Jacqueline no me deja Hacer brujería Ni el diácono Tampoco Ah bueno Entonces vamos A hacer una cosa Vamos a Que quiere usted Que hagamos Vamos a meter El gordo En la incubadora Para que lo aplaste Eso es eutanasia No 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 Vamos a meter En la incubadora Hacia un ladito Para ver que pasa Miren lo que han metido Al gordo El gordo Le zumbó el brazo Encima Y el chiquito Dice Que El doctor dijo Lo mató No no lo mató Los valores Empezaron a subir Al ratico Ya dejó de hacer Empezó a llorar Lo sacaron La mamá Le dio teta Y al rato Se lo llevaron A los dos sanaditos En dos días Se había curado De todo Nada más Le quedaron Las cicatrices De las operaciones Y entonces El médico Le dice A la señora Pero como fue Si la señora Dijo Mire Yo estuvieron Nueve meses Allá adentro El problema De él Es que le hacía Falta El hermanito Mírele La cara Al sute Que tiene al lado Eso estaba Funcionando mal Porque le hacía Falta A Jesucristo Amén Porque si iba a acercar A Jesucristo Y pensaba que Cristo No lo quería Porque había metido La pata Dígale al lado Cristo te quiere igual Ahora póngale la mano En el hombro Al de al lado Y diga Recíclalo Señor Con tu espíritu Recíclalo Señor Con tu espíritu Y déjale sentir Y déjale sentir El fuego de tu amor A este basurón Señor Y déjale sentir El fuego de tu amor A ese basurón Señor Bueno Bueno Me perdonan Que los he llamado Basurones Dígale al del lado Eres una basura Dios Dígale al del lado Pero eres reciclable Gracias a Dios Que no te botaron Dígale al del lado Las llenan de De arena Y las acuestan Una encima de otra Y queda una pared Bien buena Con reciclables Se pueden sacar Cosas maravillosas De lo peor Si o no Yo vi una suegra Hecha con billeticos Una estatua De la suegra Hecha con billeticos Vivo Para decirle a la suegra Tu no vales nada Todo es reciclable Todo sirve para algo Amén Entonces En este momento Piense Cómo seré yo reciclado No es así Y reciclado por Dios Que es un artista Él es el jefe El rey del reciclable Reciclado el Señor Y Él te puede acomodar Todo cuerpo Mente Y espíritu Amén Y a eso vinimos Recíclame Señor Con tu espíritu 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 Y déjame Sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Señor Y déjame Sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Los evangelios Los únicos que no son reciclados en el evangelio son Jesucristo, la Virgen María y San José Porque todos los demás fueron reciclados Voy a decirte nada más tres ejemplos de reciclados Vamos a tener un pequeño descanso y después vienen para que Dios nos siga reciclando Amén Y no desprecie nunca a su esposo, a su suegra, a su hermano, a su hijo, a su vecino Porque díganle al del lado Esa gente es reciclable Por eso no tenemos que votar ninguna de esa gente Sino reciclarla con la gracia de Dios Amén A un aplauso a Jesucristo Que la hermana empezó Ahora mire Primera reciclada La samaritana ¿Cuál era su oficio? Roba marido ¿Por qué buscaba agua al mediodía? Porque en la mañana Las mujeres la hubieran matado Díganle al del lado Se había acostado con cinco maridos ajenos Díganle al del lado Y tenía uno atrapado en ese momento Iba por seis Por eso le decían cinco y seis Y se encontró con quién Y Jesús la recicló Y se convirtió en una apóstola Amén Que convirtió a todo su pueblo E hizo que el pueblo quisiera tanto a Jesús Que no lo querían dejar irse de allí Del pueblo samaritano Un aplauso a ese reciclaje Otro reciclaje La magdalena Todos sabemos en lo que trabajaba Yo fui párroco en un sitio Y un día Mientras cerraban la iglesia Me senté en el banco En la tarde de un domingo Y llegó una señora Y se me sentó al lado Bendición padre Y digo Dios la bendiga Padre yo soy prostituta Perro Yo nunca había hablado en mi vida Con una prostituta Jamás Y pensé Estoy cerrando la iglesia A esta hora Que quiere esta mujer Mi padre Mire yo quiero contarle Que mi familia no sabe Que yo soy prostituta Yo hago esto por necesidad Yo la seguía escuchando Y entonces me dice Mi familia cree que yo trabajo En otra cosa Pero yo Los fines de semana Y los días de fiesta Me dedico a eso Y a esta hora Siempre voy para la casa Para terminar la jornada Yo vengo a misa con usted Y me encantan sus misas Y yo busco que usted me mire Yo me siento Donde usted me pueda mirar Porque a mi me duele tanto Que me usen Y me miren los hombres Que la mirada suya Es como la de un papá Es una mirada limpia Nunca deje de mirarme Los domingos por la tarde Y yo le dije a ella Vamos a trabajar Para que dejes eso Hay otras formas De ganar la vida Después supe Que dejó la prostitución Más adelante Pero mira Esta Magdalena Era prostituta Siempre lo que había sentido Sobre su cuerpo Eran miradas lascivas Miradas sucias Pero un día se cruzó Con los ojos del rey Del reciclaje Y ella agarró Su frasco de perfume Que tenía Para cuando fuera vieja Porque llega un momento En que su cuerpo Ya no iba a poder Atraer a los hombres Pero ese perfume caro Si Si ella se lo echaba En el pelo Cuando moviera el pelo Los hombres iban A sentir ese aroma Y se iban a ir Detrás de ella Y agarró el frasco Y lo rompió Y lo derramó Todos los pies De Jesús Y lloró Y le secó Los pies Con el pelo Y en esa casa Nadie le dijo Tu eres prostituta Vete de aquí Porque todos los hombres Que estaban ahí A lo mejor Se habían acostado Con ella Y no querían rayarse Pero ellos pensaron En su corazón Si Jesús fuera un santo No se deja tocar Por esa basura Pero ellos no se dieron cuenta De que Jesús La estaba reciclando Y en el momento En que esa mujer Se paró Era una santa Santa María Magdalena Jesús resucitó A su hermano Lázaro Jesús la defendió De Marta Cuando dijo Que la pusiera A lavar platos Y a cocinar En vez de estar Atendiendo a Jesús Y quería tanto a Jesús Que se fue para la tumba La primerita en la mañana Y fue la primerita Que Jesús Y es el apóstol De los apóstoles El apóstol de la iglesia Reciclada Y alguno me dirá Padre Hable de un hombre reciclado Porque como que recicla Nada más a la vieja Le digo De un hombre reciclado Él era un hombre Meticuloso Le llevaba la cuenta A los romanos Tenía la letra Bonita y clarita Todo muy bien llevado Y era rico Porque si tenía que cobrar Tres Cobraba cinco Y dos eran para él Díganle al lado Educado y vivo Inteligente Elegante Leví se llamaba Leví Y Jesús pasó Por el puesto De los impuestos Por el ¿Cómo se llama eso ahora? El Que cobran los impuestos El saime El señal Era una persona Que trabajaba Cobrando en el señal Un funcionario del señal Ellos como que no son Muy amados ¿No es así? Todo el que cobra impuestos Es mirado con rabia Y si el impuesto Es para otro país Peor todavía Y todo el mundo Le estaba acostumbrado Que cuando levantaba Los ojos del libro Miraba gente Odiándolo Porque nadie paga impuestos Con gusto Y de repente Levantó los ojos Del libro Y era Jesús Y también Jesús Tenía que pagar Impuesto a Roma Y cargaba allí Una platica Para pagar Impuesto a Jesús Y Jesús Lo mira Con un amor Y le entrega La platica Nombre Jesús ¿De dónde? De Nazaret Vente conmigo Yo Vente conmigo Y él pensó Nadie me ha mirado así Nadie ha creído en mí Nadie me ha llamado Y dejó Todo Y esa noche Dijo Me despido de esta casa Me despido de mi plata Se la doy a los pobres Me despido de todo Vamos a terminar Haciendo un bonche E invitó Estaba tan fascinado Que invitó A todas las prostitutas De la ciudad Y a todos los corruptos Imagínate Imagínate Eso estaba full De enchufada Y de gente Corrompida Enchufada Con el imperio romano Mujeres de la calle Todas ahí La gente buena Del pueblo Decían Ay No vayas a esa fiesta Eso va a ser una bacanal Y resulta Que toda la noche Estuvieron comiendo Y mirándole Los ojos A Jesús Díganle al lado ¿A cuántos habrá reciclado Jesús de esa noche? Recicló un gentío Porque él salió Y diciendo Yo no vine Por la gente buena La gente buena No existe Díganse al lado La gente buena No existe Yo vine a buscar Lo que se me había perdido Los pecadores El médico Viene para los enfermos Y así Jesús rescató Ese hombre Y gracias a él Tenemos escrito El evangelio Según San Mateo Entonces Díganle al lado ¿Qué no podrá ser contigo? ¿Qué no podrá ser contigo? Él necesita Él necesita Mis manos Él necesita Mis pies Él necesita Mis labios Él necesita Mi fe Dile tú también Al Señor Jesús Tú necesitas Tú necesitas Mis manos Tú necesitas Mis pies Tú necesitas Mis labios Tú necesitas Tú necesitas Mi fe Tú necesitas Por eso Sáname 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 Señor Sáname Y hazme Un instrumento De tu inmenso Amor Ahora todos le decimos Tú necesitas Tú necesitas Mis manos Tú necesitas Mis pies Tú necesitas Mis labios Tú necesitas Mi fe Dígaselo de nuevo Por eso Tú necesitas Tú necesitas Tú necesitas Mi fe Tú necesitas Por eso Sáname 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 Y hazme un instrumento de tu inmenso amor, por eso sáname Señor, sáname Señor. Y hazme un instrumento de tu inmenso amor, Jesús necesita tus manos para acariciar, para sanar al que sufre, para servir, para entregarte al servicio de los demás. Necesita tus pies para que salgas a buscar las ovejas perdidas, para que salgas a llevar el Evangelio. Necesita tus labios para decirle a la gente que la quiere, para restaurar relaciones de la persona, sanar familias, empresas, sanar a Venezuela, amén. Sanar al mundo. Y necesita tu fe, tu corazón. Y por eso Él te va a sanar. Hay gente que dice, Señor, sáname para seguir pecando. No, sáname para servirte. ¿No es así? Porque tú fuiste hecho para servirle. Dile al de al lado, tú eres un instrumento desenchufado. Se da una batidora, una licuadora, una lavadora, una exprimidora, una plancha. Si estás desenchufado, no sirve para nada. Sirve para pisar papeles. Pero si te enchufan, hagas grandes cosas. En la segunda parte del retiro vamos a hablar de cómo enchufarnos con Jesús, cómo llenarnos de su espíritu, de su energía. Pero ahora que Jesús nos limpie, nos recicle, y por eso le decimos, Sáname, Señor, sáname, Señor, y hazme un instrumento de tu inmenso amor Miren, ¿ustedes creen que esto es un instrumento de tu inmenso amor? Pero, miren, ¿ustedes creen que estas canciones existían? No, perdóname la vida, esa la hicimos ahorita el Espíritu Santo y nosotros. Y esta que es tan bonita, ¿verdad que está poderosa? Ellos después la van a montar y la van a grabar. Pero ahora van a llegar muchos corazones a través de la voz de Jesús. Así que, le dije que Jesús sufría porque estaba como enamorado solo. Ahora, esta canción es una declaración de amor a Jesús. De que nos vamos a entregar a Él para que Él nos use. Dile al del lado, Jesús te necesita. Dile, no es hora de pedir, sino de darle. Entonces, vamos a decirle a Jesús con todo el corazón. Jesús, esta canción es para ti. Es una serenata de amor a tu corazón. Otra vez le decimos con mucho amor a Jesús. Jesús, tú necesitas mis manos, tú necesitas mis pies, tú necesitas mis labios, tú necesitas mi fe. Y hazme un instrumento de tu inmenso amor. Por eso, por eso, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, y hazme un instrumento de tu inmenso amor. Y hazme un instrumento de tu inmenso amor. Mira que el mundo tiene hambre. Mira que muchos no saben de tu amor. Mira que ha triunfado el pecado. Sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, y hazme un instrumento de tu inmenso amor. Por eso, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, y hazme un instrumento de tu inmenso amor. Amén.